Y lo pañé porque sí, y se puede pasar, y lo puedo pañé, lo pañé Pero no se lo chupé, hice lo que tenía que hacer, lo pañé Pero no se lo chupé, y la vida le salvé Esto pasó de verdad y no es un cuento nuevo A mi compadre una serpiente lo mordió en el huevo Solo en la selva pedido él y yo que le chupara el veneno Él me pidió y se estaba desmayando, agonizando en su calepo en mis manos Yo le estaba masajeando el veneno Con la boca te dijo tú puedes sacar Yo le dije con la mano qué pasó papá Pero no se lo chupé, el veneno yo le saqué Pero no se lo chupé, y la vida le salvé Con los ojos ya cerrados me dijo quiero vivir Chúpeme el calembo no me quiero morir A usted lo quiero mucho pero usted es muy vagabundo Si le chupo el caobo lo sabrá todo el mundo Eres mi mejor amigo no te lo vuelvo a decir pero en mi boca no pondré Tu bing bing y después que le salve la vida él no me respeta Quiero que le haga ahora otra puñera Pero no se lo chupé, hice lo que tenía que hacer Pero no se lo chupé, con la mano no va a tu pie Pero no se lo chupé, el veneno yo le saqué Que fue, pero no se lo chupé, que pasó, ey El underdog, DJ Chucky, Tony Flow Vacilón de la mañana, que fue, ey, ey compi Luis Simón, si me chupo una serpiente ahí en el calón Usted me lo chupa, va a ser gay Que fue, on the dog, Nyemo Calderón, bajo el perro El underdog, ey, vacilón number one Que fue, el bajo, puñe